Las fiestas de San Blas son las segundas celebraciones patronales de Cornavo. A mediados del siglo XIX, Tiburcio Arellano, vecino del barrio del Terrillo, se tragó una espina, por lo que se encomendó a San Blas, abogado de la garganta, salvando así la vida. Atribuyendo un carácter milagroso al desenlace de este accidente, se celebró una fiesta de acción de gracias en honor al santo. A partir de 1870, la celebración de San Blas se extendió a todo el municipio, con la entronización de la imagen del santo en la ermita, que hasta entonces había tenido como titular a San Gil. Ahora tenemos una ermita para dos santos. La fiesta se inicia a la víspera de la festividad de San Blas, con el lanzamiento del cohete anunciador y los pasacalles por todo el pueblo. La tarde de ese mismo día, se realiza la subida a la era de la gaita, donde las mozas del lugar bailan alegría, bailes que se trasladarán luego a la ermita del santo. Este hecho, rememora tiempos pasados en los que las fiestas de San Blas, eran amenizados por los gaiteros de Llanguas. Estos gaiteros, hacían su entrada en el pueblo por la zona del cerrillo, a donde acudían las mozas del pueblo para comenzar la fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! El día grande, 3 de febrero, comienza con la procesión del santo. Vecinos y autoridades acuden a la ermita para iniciar el recorrido por las diferentes calles del pueblo. ¡Gracias! 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 A lo largo del recorrido se van sumando al cortejo gran cantidad de vecinos que acompañarán al santo hasta la iglesia de San Pedro, donde se celebrará una misa en su honor. Terminada la misa, el santo es acompañado a su ermita, donde se lleva a cabo la bendición de la limosna. Roscos, rosquillas, embutidos o licores, entre otros, que los cornagueses aportan de forma generosa. Vamos a intentar la bendición de Dios sobre estos alimentos que han extraído. ¡Ochenta a los dos! Por la tarde, en la plaza situada junto a la ermita del santo, se lleva a cabo la tradicional subasta. ¡Noventa a los dos! Es costumbre que acudan numerosos cornagueses residentes fuera del pueblo para pujar por conseguir algunos de los productos subastados, muy especialmente el gran rosco que portaba San Blas durante la procesión. ¡Quinientos diez a las dos! ¡Quinientos veinticinco a la una! En el arco que separa la nave del presbiterio, se encuentra pintado el otro elemento relacionado con San Blas, su cordón para la garganta, que una vez bendecido el día de su fiesta, debemos llevar a anudado al cuello durante nueve días para que el santo nos la proteja durante todo el año. ¡Para el pueblo cristiano, de claro modelo de Dios! ¡Es abrazado como cristiano, campeón simular de la fe!